Javi, este es el Guatón Ortizpo. Hola, Guatón. Nosotros nos vamos a jugar pichanga. Pato, ¿te gusta mi cuaderno? Lindo, mi amor. Te ganaste un pollo. Qué lindas son las estrellas. Sí, mi amor, lindas, lindas. ¿Veías esa estrella que está ahí? Es mía. El Pato me la regaló. ¿En serio? Esto me regaló la Javi. Brahma, prende tu mente.